Y ahora que estamos en casa, ¿qué debemos hacer para ayudar a nuestros hijos con el trabajo escolar? Es importante seguir las recomendaciones de rutina escolar de su distrito. Abajo encontrará un enlace con más información. Una rutina típica de día de escuela virtual incluye comenzar el día con el niño a las 8 a.m. después de un buen desayuno. Luego ayudar al niño a conectarse en línea para aprender durante una hora. Después, tomar un descanso. Luego regrese y continúe aprendiendo en línea durante una hora más. Por las tardes, agregar actividades de aprendizaje y entretenimiento sano debe mantener un equilibrio entre el trabajo y las actividades de aprendizaje de su niño, incluyendo rutinas de levantarse y acostarse de la cama. Papá, usa este tiempo para disfrutar del aprendizaje de su hijo en casa. Soy Gary Aguilar con un mensaje de la voz de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!